¿Pero por qué se callan? Díganme, por favor, díganme, por... Ay, no, no puede ser. No puede ser, no puede ser, pero... A mi lucecita le pasó algo malo. ¿Le pasó algo malo? Ay, por favor, pero díganme. Está abierto. ¡Que está abierto, dije! Bueno, ¿qué te pasa? Deja la gritalera, mujer. Ay, viejo, qué angustia. No empieces con tus tragedias, Cachita. Que ya para dramas, hoy tuve suficiente. ¿Sabes qué me confesó Anita? Está enamorada de mi hijo. Sí, ya lo sabía. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque me enteré anoche. Bueno, Cachita, ¿qué te pasa, vieja? ¿Por qué tienes esa cara como si hubieras visto al mismo diablo? Que la foto de lucecita se cayó. Bueno, se cayó. ¿La recogiste? ¿Cuál es el drama? Ay, que yo sé que algo malo le está pasando, Emiliano. Yo sé que algo malo le está pasando. Mira, cuando una foto se cae... Ay, Cachita, no empieces con tus tonterías. Sí, claro, tonterías. Porque tú crees en esto solo cuando te conviene, mi amor. Pero mira, si de algo yo estoy segura en la vida es que mi nieta y yo estamos así, mira, conectada. Y yo siento, yo siento todo lo que le pase. Yo sé que algo malo le está ocurriendo, Emiliano. No, 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 ya está, ya está, ya está, se acabó. Ahora mismo te me paras de ahí, te me estás yendo a casa de tus amigas a jugar tu juego de ganas. Está bien, está bien, pero no me atosille, espérate, ya va, ya va, ya va, ya va. Tienes que salir de esta casa, mujer, esas cartas te van a volver locas, tienes que distraerte. Vamos, vamos. Yo está bien, yo sé caminar sola, ya, déjame. Camina, camina, camina. Mire, ¿qué piensas tú del enamoramiento de Anita? ¿Qué, qué pienso? Que ahora mismo voy a hablar con Eduardo. Él me va a tener que explicar qué es lo que está pasando. Vamos, vamos, Cachita. Cachita, vamos.